Ahí estáis viendo a Daniel C. Bermúdez, que lleva todo el mes de agosto. Y voy a decir parado, pero bueno, parado no, porque al final, burrando ahí con el libro. Hay otras tareas, efectivamente, no solo grabar. Bueno, estamos en el instituto, pero no porque vayamos a hacer los exámenes de septiembre, sino porque aquí tenemos el rally de Asturias. Es nuestra vuelta al cole. Y aquí tenemos ya uno de los vehículos preparados para verificar, porque aquí en esta zona, en esta parte de aquí del instituto, es donde se hacen habitualmente las verificaciones. Mientras gente estará por aquí en el instituto con exámenes de recuperación de septiembre, pues nosotros estamos aquí, no sé si con el ruido se van a poder concentrar, pero bueno, que los profesores sean un poco benévolos. Y por aquí, ahí estamos en el de Zincaipo. Y aquí tenemos a Fran. Hola, ¿qué tal hombre? ¿Y tú eres? Pepe, me dicen, López, el que va con el coche rojo. El que va con el coche rojo, el Porsche ese, ¿no? Sí. El más bravo de Girona, creo. Oye, en Girona llovía, en Girona. Mira qué tiempo, para que luego digan de Asturias. Exacto. Está más verde. Mira la que tuvimos. El paisaje está más verde aquí que allá. Tuvimos una buena. Bueno, aquí es el match ball, por decirlo de alguna manera. Aquí no vamos a llegar a la velocidad. No vamos a llegar, pero vamos a intentarlo. Aquí si no ganas ya la cosa está complicada, ¿no? Sí, no, no, complicada estaba desde el principio, pero en estos rallies de aquí, pues eso, Avilés, Bravia, ahora La Coruña, ya son, hay que correr mucho. Y ya yo no llego a esa velocidad, aquí para los grandes. De todas formas, eres el nuevo este año. Bueno, sí, claro. Porque estás en la regularidad sport, antes estábamos en la regularidad, que es un año que para ser, digamos, tu debut en esta categoría, pues la cosa no... Muy bien, muy bien, no lo pensamos jamás, poder estar ahí peleando en la lucha. Estamos contentísimos, pero bueno, la realidad es que nosotros no corremos tanto y bueno, hay que intentar hacer lo máximo que se pueda, pero sin muchas pretensiones. Bueno, o cambiado la máquina, ¿no? Sí, bueno, eso para qué me viene. Nada, nada, la máquina hay que seguir aquí todavía de momento con el coche del viejo, a dar caña, todo lo que se pueda. Sí, señor, que ahí siga. Si no se llega allá, veremos. Que ahí siga funcionando, ¿no? Eso es. Bueno, el tramo este, los tramos de este rally, pues ya conocidos, ¿no? Sí, bueno, los tramos de siempre cambiaron un poquitín, pero bueno, nada, poca cosa, poca cosa. Eso sin problema. Bueno, ¿estás con Adrián? Sí, con Adrián, ¿no? Con Adrián, con Adrián. Vale, vale. Llegará a menos cuarto, como siempre, pero bueno. ¿Tomó biodramina o algo de esto para no tener problemas? Esta vez voy a hacer una tortilla o algo, porque la última vez puso el coche perdido el hombre. Pobre hombre, no, lo pasó mal. Sí, 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 nos contaba que lo pasó mal, lo pasó mal ahí en Áviles. Se mareó ahí y tal y uff. Luego por poco me mareo yo también. Sí, bueno, claro, es que cuando tienes al lado eso es contagioso, sí, como el bostezo, igual. Pues nada, que se dé bien, ¿eh? Muy bien, gracias. Hasta a ti como aquí al equipo de Girona, ¿vale? Gracias. Venga, vamos aquí a ver a... Mira, que tenemos aquí al gran mecánico, al Ámbar One, a José. Este fin de semana esperas no trabajar mucho, ¿no? ¿O qué? Vengo con un Lancia, eso nunca. No. Traes un Lancia, un Ford, tú sabes que vienes a currar. Los italianos... Mira López, es mecánico, ¿qué compró? Un Peullo. Míralo. Es más listo. Un Peullo. Puede no correr, pero nunca rompe. Ya, eso es verdad, es verdad, que yo tuve uno y duró muchos años. Claro, pasamos de hora, pero yo, fíjate. Sí, sí, sí. Normal. Bueno, López, tú fuiste muchas veces a la derecha, pero ahora ya para la izquierda. No. ¿Ya hace mucho que vas a la izquierda? Vamos a la izquierda. Pero a la derecha fuiste. También, sí. Sí, ¿no? Sí, pero... ¿Te gusta más la izquierda? Un hombre, por supuesto. Sí, ¿eh? Bueno, bueno. Y tú estás en la regularidad, ¿estás dentro de Campeonato España o solo en Le Mans Center? Sí, España y Le Mans Center. Y en Le Mans Center, ¿no? Que da las gracias a Esteban, ¿eh? Esteban Asenjo, que está ahí con esa copa y potenciando todo lo que es la regularidad y todo el vehículo clásico y tal, ¿no? Bueno, pues os veo muy relajados. Ahora es tiempo de relajarse, hombre. Luego ya llegará... Luego ya toca, no te preocupes. Siempre quedará para tus hijos, nietos y tal ese estrés del Rally Costa Brava del año pasado, ¿no? No, sí, por 20 minutos tampoco fue tanto, ¿eh? Bueno, pero son 20 minutos con una presión importante, ¿no? Así que nada. Bueno, pues que se dé bien la cosa. Al momento parece que va a haber buen tiempo, ¿no? Esperemos. Tendrán algo de agua, pero poco, ¿eh? Si no, si se pone feo el segundo tramo, la niebla puede complicar mucho la cosa. Ah, bueno, si baja la niebla y tal, ¿no? Ah, con niebla complicado siempre. Pues nada. Venga, nos vemos, ¿eh? Que se dé bien. Vamos a seguir por aquí investigando. Vamos a ver... Mira, el Lancia y el coche de... Vamos a verlo, mira. ¿Ves? Ahí está. Lo irrompible. Coche número 57, Iker, Requeta y Raúl Aranda, ¿eh? Lo sé, lo de las iniciales, porque lo acabo de preguntar, ¿eh? Si no, ¿de qué? Hombre, porque somos famosos. Es verdad, lo sé porque son famosos, son súper conocidos, ¿a que sí? Bueno, oye, nunca se sabe, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. ¿De dónde sois vosotros? Miguel, Iker es de Bilbao y yo soy de Madrid. Yo de Madrid. Bueno, y queríamos, Dani, que nos enseñaras esta maravilla de coche, ¿no? Sí, porque es un coche poco visto. Un Mercedes 450 SLC, que los que somos así veteranos, los recordamos de cuando Valdegar y Micola, del equipo oficial de Mercedes, pues corrían en el Safari, el Vandama, en aquellos tiempos. Y ver un coche de estos, pues nos llama la atención, ¿no? Entonces, para que nos cuenten un poco cómo se les ocurrió correr con este coche, su origen, ¿no? Estáis en regularidad, ¿no? Vamos a regularidad, es por alguna vez hemos corrido velocidad, pero este coche en realidad es muy pesado. Aunque es la versión, es el motor 5.0, que era la versión aligerada, con capos de aluminio, que intentó Mercedes hacer un modelo un poquito más acorde a la competición, pero en el fondo es un coche muy pesado, solo automático, cuidado. Que no, con el motor V8 no había, no se fabricaba con la caja manual. Lo que pasa es que lo conducimos como si fuera secuencial, ¿no? Prácticamente, vamos todo un rato cambiando. Y el coche es un coche muy noble, pero pesa mucho. Entonces, si veis las fotos de la época y tal, y ves los de cuando participaban, están todos llenos de golpes y tal, porque es un coche que no, el coche va muy bien, es muy divertido, muy noble, pero no admite errores, las inercias que tiene, pues es... La razón de utilizar estos coches, pues, como os comenté hace un minuto, ¿no? Al final, los parques cerrados, yo creo que la variedad es lo que hace que al aficionado me guste, ¿no? Ver coches diferentes y cuando no te pones en modo competición, en el sentido de ganar sí o sí y buscar la máquina más competitiva, pues, entonces, da un poco igual, ¿no? Porque quieres pasártelo bien y ir con una máquina diferente, ¿no? Y esa es un poco la razón, ¿no? Porque este, claro, por estos tramos de aquí, de Asturias, que son así estrechitos y tal en algunas zonas, complicado, ¿no? A ver, es más, por ejemplo, porque aquí el asfalto hay veces que es muy engañoso, Seguida es muy reparadizo cuando tenga cuatro gotas, es más eso que los tramos tan estrechos, porque el coche pasa, el coche pasar pasa, el problema no es tanto el tamaño, es muy noble de conducir, como que es muy sensible a las inercias que tiene. Estos coches que estamos viendo aquí, un Golf pesa 800 kilos, este levanta por 1.300 y ya pesaba 1.500 de serie, ¿no? Entonces, donde realmente hicieron cosas fueron los rallies de resistencia de la época, pues, eso, el rally de Argentina, el Vandama, que ganaron, no solo ganaron, pero por fiabilidad y por dureza, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cuánto hace que tienes este coche? Lo tengo hace 20 años o por ahí. ¿20? 400.000 kilómetros tiene. O sea, ¿lo tenías primero de calle o...? No, no, lo compré en Alemania, hicimos un equipo, hicimos 4 o 5 coches como este, le restamos una a Teo Martín, Miguel Oteni también tenía uno, tenía dos amigos más, teníamos un pequeño equipo y, por ejemplo, para ir al rally de Portugal histórico, por ejemplo, pues es un coche fantástico, porque es un coche que no se rompe. Portugal fue uno de los que hicieron de aquella en el Mundial. Exactamente. Y no sé si... Además, con esta versión, precisamente, fue con él. No sé si llegó a quedar segundo. Ayer... Quedó bien clasificado. Segundo, no sé, pero sí quedó bien clasificado. Sí, segundo, tercero. Fue el mejor resultado que hicieron en Europa con estos coches. Sí, y claro, cuando el rally es muy duro y de muchos kilómetros y muy exigente, ¿sabes? Y la fiabilidad cuenta mucho. Este coche es que de año en año le cambió la de 20, ¿sabes? Es que hacía un año y pico desde la pandemia, un poco más que no lo usaba, y dije, venga, vamos a un rally, ¿o qué? Hice así, le di a la llave y ¡brum! Se acabó. Y nada que... ¿Y éste qué es lo montaste? ¿A partir de uno de calle o...? Este era un 5.0 original. Los 5.0 son los que están aligerados y tal, con el motor V8. Estuvimos en Stuttgart y Mercedes nos enseñaron todas las especificaciones de los de fábrica. Entonces, los abetines, son de chapa... O sea, todo lo que se podía hacer como los de fábrica lo tiene hecho. Entonces, bueno, es una réplica lo más fiel posible de los que tienen en Eusebio. ¿Y aquí en el campeonato llevas participando tiempo? ¿Es el primer año? He corrido esporádicamente, he corrido esporádicamente. O sea, no tengo otros vicios. O sea, cuando te apetece... Sí, mira, las últimas veces que he corrido fue con Antonio Boto, que ha sido una de las razones por las que he venido. La última vez que he corrido el campeonato fue en Aviles con Antonio. La última entrevista que le hicimos nosotros en Camarina fue precisamente aquí. ¿Aquí estaba bien? Sí, hablamos con Antonio precisamente. Aquí en... Sí, éramos muy amigos y fue su último rally. Yo, yo esto vengo a pasármelo bien, soy mi amateur, o sea... Y con Antonio pasaba un rato fantástico, que al menos era casi la clasificación. Y yo te digo, desde antes de la pandemia no me había vuelto a correr. Y la ocasión ahora, pues siendo un homenaje a Antonio, pues no podía dejar de venir. Y en el fondo pues le debo este pequeño esfuerzo que he hecho para volver a poner el coche en la carretera. Bonito que sea memorial Antonio Boto este rally, ¿eh? Es una fantástica iniciativa y que aplaudo casi todo el mundo, yo creo, ¿no? Porque era una persona tan entrañable que no conocía a nadie y que no le cayera bien. Casi nadie. Historia, historia del automovilismo. Un fantástico y un profesional enorme. Y esos últimos años que había corrido con... Sí, con Francisco Casas. Con Francisco Casas aquí. Con Joaquín Domènech y luego tenía... Cuando él recuperó el ritmo de la ficción con los históricos, corrió con mucha gente y estaba siempre dispuesto a montarse con quien fuera casi, ¿no? Porque se encantaba, era... Había sido su vida y yo creo que él se apenó mucho de dejarlo en su día, ¿no? Y se alegró mucho de recuperar la actividad. Pues nosotros, lógicamente, vamos a dedicarle también a Antonio esta camarina, ¿no? Sí, sí. De este rally de Asturias de históricos. Gracias por atendernos. Vamos a saludar a Iker, ¿no? Para que... Oye, que siempre dicen que los copis nunca salen. ¿Cómo que nunca salen? En camarina salen. Yo aquí estoy a lo mío. ¿Qué tal, Iker? Tú estás ahí centrado en el tema, ¿no? Muy bien. Ahí con los números. Sí, aquí estamos. Oye, pues también ya que lo tenemos aquí, que nos explique un poco cómo funciona todo esto. Que la gente a la regularidad desconoce mucho y se piensa que esto, que vais muy despacio, muy parados, que aburrido y es muy complicado esto. Bueno, tiene suciencia, la verdad. ¿Por eso? La verdad es que yo suelo correr con mi coche de piloto y cuando corro con Raúl o cuando corre con otra gente, se corro de copiloto. Y bueno, básicamente lo que llevamos es esta maquinita que nos dice dónde debemos estar y qué es nuestra diferencia con dónde deberíamos estar. Si vamos con adelanto, vamos con retraso. Y nada, lo que hay que hacer es introducirle los tiempos, los datos, los tiempos de paso, las medias, las distancias, los tiempos de invertir en cada sector y en cada tramo. Y nada, y luego pues darle al start. Y no marearte, ¿no? Cuando vas mirando. Y ir corrigiendo los metros que se come aquí el amigo y bueno, pues estas cosas. ¿Qué digo? Que no marearte porque es una cosa muy importante. Yo si tengo que ir mirando papeles me mareo, seguro. Tengo la suerte de que no me mareas. No te mareas, ¿no? Y nada, y aquí estamos preparándonos un poco toda la labor de preparación. Que bueno, pues hay que compaginar con el día a día y al final pues siempre te atropella. A última hora siempre estás aquí con papeles y con todo. ¿Y cómo acabasteis un madrileño y un vasco juntos? Pues nos conocimos hace 20 años cuando se compró este coche más o menos. Nos conocimos a través de unos amigos en común y bueno, pues nos vamos a correr juntos. Hicimos, hemos hecho ya tres o cuatro portugales juntos y bueno, hemos hecho unos cuantos rallies. Aquí también estuvimos corriendo Avilés en su día. En Asturias hemos corrido en regularidad en unas cuantas veces y estuvimos corriendo campeonato de España en Avilés. Y bueno, nos llevamos bien y bueno, nos soportamos. Que es cuestión de soportarse. Es importante. Pues bueno, pues solo me hacéis muchas horas ahí juntos como para no soportaros, ¿eh? Así que bueno. Nada, pues te dejamos que sigas ahí preparando el rally. Vale, venga, suerte. Hasta luego. Y vamos en el coche. El coche. Sí. Ahí está. Míralo. Guapo, ¿eh? Sí, va. Aquí tenemos equipo ya coche clásico, paisano clásico y copilota, que es la última adquisición ya. ¿Cuánto tiempo ya de... con esta a la derecha? Poco, ¿no? Porque antes estaba David. Desde Pico de Europa. Sí. ¿Eso, de este año? Sí. Bueno. Y ya no se baja de ahí, ¿no? Pico de Europa, Avilés. Napa Castro, Ponyamequita. Y ya no se quiere bajar. Ya no se quiere bajar. Bueno, pues nada. Venga, venga. Los veo muy guapos, conjuntados, ¿eh? Como si que se. Mira ahí. Ahí lo tienes, mira. Claro, hay que ir con el tiempo. Como los grandes. Muy bien, venga. Claro, suerte. Mira quién está aquí. Cuando está este aquí, cerca está este. Mira. Somos el equipo internacional. Bueno, este fin de semana podéis rematar la cosa, ¿no? Bueno, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Estamos ahí, nos queda poquito. A ver si somos capaces de poder rematar la faena y conseguir el campeonato aquí. Si no, pues bueno, a seguir luchando. Vamos a disfrutar del rally. Eso, vamos a disfrutar del rally y a pasarlo bien. Igual, veremos. Bueno, bueno. Pues nada. ¿Estoño, qué? Muy bien. Estoy muy feliz de volver a correr con mi amigo José Manuel. Volver a estar en Asturias. Buena comida, buenas carreteras. Buen tiempo encima. El tiempo, sí. Vamos a ver. Vamos a ver por hoy, por las especiales de hoy, como vamos a ver. Pero siempre para mí es un gran placer volver a correr en España y particularmente en Asturias y particularmente al lado de mi amigo José Manuel. Muy bien. Pues esa es la actitud. Venga. Bueno, pues muchas gracias. Venga, hasta luego. Venga, a tu compañero. Tienes que ir a luego adelante. Tienes que ir a tu compañero que soy Antonio Calder que me voy... ¿Qué te ha puesto? Fernando Calder. Bueno, eso es normal en Dani. Siempre cambia los promes. Pero es que tú tienes cara de Fernando. Escúchame. No es porque no sepa que eres Antonio. Eso es porque a veces el copia y pega. Tienes cara de Fernando. Tienes cara de Fernando. Te voy a llamar Fernando Caldeira ahora. Es de Fernandón. Que todo es bon. Si lo veo, se lo digo ahora. Mira, estoy con Fernando Caldeira. Bueno, venga, gracias. Esta es la zona de las verificaciones. Ahí está. Ahora oficial. Muy buenas. Muy buenas. Uy, hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Ahora mismo. A tope, ¿no? Ahí está el instituto. Este es el instituto de aquí de Pravia. Y por aquí la verificación es en este polideportivo. Que está ahí a la derecha. Ya sabéis que se está celebrando la Vuelta Ciclista a España. Pero eso no es una bicicleta. Eso es una bicicleta. Pero pintada en este precioso Porsche. De este señor con el que ya hablamos. Xavi Domingo. Que ya hablamos precisamente en el rally con esta Brava. Está Jordán. ¿Qué tal? Bien, bien. Aquí en Asturias. Para que veáis, ¿eh? Se lo estaba diciendo yo ahora, ¿eh? Nos conocimos hace tres años. Aquí precisamente en el primer Asturias que hice. Que vine con el M3. Y sí, sí. Desde entonces nos hemos ido viendo. El M3 que creo que lo tenías ahí expuesto cuando hablamos con vosotros este año. Sí, sí. No podía correrlo por un tema de trabajo. Pero me pidieron dejarlo ahí. Y sí, sí. Y ahí lo dejé. Ese y el otro, el amarillo, un Stratos. Que también estaba ahí. ¿Y este año con este precioso coche? Es una precisidad, es de mis coches favoritos. O sea, es decir yo que yo el primer coche que me compré fue uno como este. Pero un de Skadest. Sí, sí, sí. Es grande, no me llegaba al presupuesto. Ya, ya. Tú igual que todo, que dices que nunca hiciste un largo de piscina, hiciste un ancho. Exactamente. Pues igual, ¿no? Todo igual. Bueno, ¿y cómo se presenta este rally? Bien. Con medias altísimas. La verdad es que, bueno, seguramente es el rally con medias más altas que hemos corrigido nunca. Hay medias de 80 en varios tramos y no estamos acostumbrados a eso. Nosotros cuando llegamos a 70 ya desaparece el coche porque ya no existe más de 70. Pero bueno, nos van a hacer correr con medias de 80 y con el tiempo asturiano. Claro, claro. Bueno, nubes, no sabemos si va a llover, si no va a llover, si las gomas son adecuadas, si no. Bueno, veremos con mucha precaución porque un golpe en el coche este, pues la verdad es que duele el doble. Claro, claro. Eso cuando vas por ahí conduciendo, llegas a pensarlo o no? ¿O no lo piensas? Sí, 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 lo piensas. Sí, sí, lo piensas. Sí, vas pensando en el precio de una aleta, una rueda, vas calculando continuamente. Lo vas sumando, ¿no? Es inevitable. Ya, ya, ya. Bueno, pues que disfrutéis de este fin de semana, que se dé bien y nada, yo creo que es una maravilla para toda la gente que pueda ver este tipo de vehículos también. Es lo que decíamos antes, pues aquel Mercedes, este Porsche, coches que no veis habitualmente, que es lo que tienen los rallies de aquella época. Que los coches que veías en los rallies no los veías por la calle, porque ahora tú ves, aunque sea un R5, lo más fuerte que callan, lo dejas en un Escola Fabio, un Ford Fiesta, que es parecido, ¿no? Entonces le cuesta más trabajo a la gente pues emocionarse, ¿no? Mientras que de aquella que veis un Porsche de estos y era una nave espacial. Y esto además no es que lo veas, es como suena. Entonces, claro, ese sonido que no tiene que ver con el eléctrico. Esto es una maravilla. Así que, bueno, pues que disfrutéis de Asturias y que os alimentéis bien también. Ya sabéis, aprovechar para comer, que aquí se come bien, ¿no? Seguro. Venga, que os toca. Hasta luego. Hasta luego. Estamos viendo a Raquel Quintana con A Domínguez, que es Ángel. A Domínguez, que ya estuviste en Avilés, ¿no? Sí. Y luego estuvimos... Ganaron en Yuntime, además. Eso, ganaron en Yuntime. Pero hemos hablado... Dani, te voy a echar una pequeña bronca. Venga, venga, en directo para la camarilla. Sí, en directo para la camarilla. A ver. Yo no soy gallego, yo soy leonés. ¡Venga, me cagará bien! Yo soy gallego. O otra cosa. Más viendo la curiosidad de Parrao, ya me queda claro. Claro. Otra cosilla. Para más información... Mira, matrícula de Pontevedra y ya... La más información de Caboay es de abajo, que los de los rallies saben... Sí, sí, hombre, conozco bastante aquello. Eso. Tomo nota, no se me olvida más. Subid a Leitariegos y demás. Alguna vez he vivido... RMC, anduve mucho por allí yo. Eso, eso. Por eso tengo... Este hombre, tengo que informarle la siguiente vez, porque casi me echan del pueblo. ¿Y qué hace una gallega con un castellano lernos? Circunstancias de la vida. Circunstancias de la vida. ¿Uno que sale un día de casa? ¿Esto es una fronteriza aquella, además? No, más o menos. Pues eso, además, los dos tenemos la misma afición, nos tiran mucho los rallies. Yo hace tiempo que corro y bueno, pues... Oye, Raquel. Los dos, pues aquí estamos. Raquel, aprovecha para mandar un saludo a tu madre, que no lo hemos dicho. La madre de Raquel. Estuvimos con ella todavía encantada hace poco. Dile cómo se llama tu madre. Begoña. Begoña. Ahí estaba Begoña, haciendo ahí fotos. Las fotos. Y que le llamó la atención mucho a Gerard, por cierto, ¿te acuerdas? Sí, sí, claro, ¿qué pasa? La rubia de las fotos, ahí estaba. Mándale un saludo. Saludos. Ya le dije yo, joven, que suerte tiene mi suacra, que sale la camarita y yo no puedo. Otra cosa, yo soy vuestro suscriptor número 7. ¿Ah, sí? Sí. Qué puta, Dani, mira cuántas cosas. Este es J de multimedia y yo ya os veía cuando teníamos lo de motor de V. Sí, dos de V. V motor, sí. V motor. Yo soy vuestro suscriptor en YouTube número 7. Mira tú, ¿para dónde? Es que hablando con la gente se entiende y se aprende cosas. Hay que hablar más con la gente. Somos seguidores de la camarita. Pasadlo bien, ¿eh? Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Ahí va. Número 38 con el Corsa. Matrícula de Pontevedra, pero ya sabéis, el piloto es el leonés. Bueno, estamos en las verificaciones. Estamos aquí viendo todos los vehículos. Aquí viene el precioso Mercedes. Que veíamos antes. Todos los coches por aquí. Y aquí tenemos a... Es curioso esto. Que me pasó como Gavilés. Estuve grabando antes aquí a José Bernardo Díaz. Y luego no salió nada. Entonces vamos a grabarlo. Para que luego... Esté viendo la camarita y le digo, coño, ahí no salgo, no salgo, no salgo. Ahora lo hay que repetir, ¿no? Esto fue porque yo dije que me había salido mal haciendo fotos. Y que te llevas a la pista Naranjo de Bulio, no tuviste carrete y no tuviste fotos. Y que por eso me dedicaba al vídeo. Y voy y fallo. La primera en la frente. Grabándome y no sale nada. Que preguntaba yo que cuánto llevas tú por aquí con las... Mucho, mucho. Pues desde que tengo un suelo de razón, yo creo, con los rales. Y luego colaborando con prensa en la revista. Desde 95, 96, por ahí. Y por eso salía el tema del carrete, porque ahí era analógico. Ahí era analógico y tenías que andar con carretes y ya sabéis. Pues ajustando, eran 36 fotos lo máximo por carrete. Y no como ahora, que ahora, ¿cómo era? Hacen la foto y a mirar. Ahora, un punto y a mirar. Un punto y a mirar. Bueno, anda. Antes no, antes mirabas las fotos que te quedaban para cambiarlo. Bueno, supongo que nada me ha quedado bien la grabación. Esperemos. Ahora, diga, hasta luego. Pues aquí siguen con las verificaciones. A mirar cuántos aquí verificando. Muy buenas. ¿Tú eres? Yo soy Roberto. Roberto. Bueno, cuéntame, Roberto, ¿qué tenéis que hacer más o menos? Vamos a las verificaciones previas. Y ahora va a controlar toda la parte de seguridad del vehículo y demás. Y ahora va a controlar toda la parte de seguridad del vehículo y demás. No, 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 en las cuentas. No, no, en las cuentas. 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 Estamos con Roberto, que es comisario. ¿Cómo os llamáis vosotros los que verificáis? Técnicos. Comisarios técnicos. Comisarios técnicos. Bueno, aquí haciendo las labores. Ahora, apoyado Roberto con esto, ¿no? Con las tablets, con las... Está muy bien. Sí, ¿eh? La tecnología también llega a la autónoma. Ayuda, ayuda, ¿no? ¿Dónde eres tú, Roberto? Yo, de Oviedo. Roberto, seguidor de la camarina, ¿eh? Por eso sale la camarina. Ay, amigo, hay que salir y ver la camarina. Venga. Ahí estamos viendo. Y me dice Roberto que hay gente joven. Como, por ejemplo, este chaval. Ahí está. Míralo. De las nuevas incorporaciones. ¿Cómo te llamas tú? Yo, Guillermo. Guillermo. Empezando, ¿no? Con esto de Seba, ¿no? Sí, sí. ¿Qué? Bien. Bien, bien. Y el otro, el otro joven que estaba por aquí. Mira, a Fernando Caldeira. Ay, no, perdón. Fernando Caldeira. Fernando Caldeira, mira. No me pise el nombre, por favor. Soy el doctor. El doctor. El doctor Caldeira. El doctor Caldeira. Así no fallo. Es un clásico ya en Dani. Cambiar los nombres. Sí, sí. Es una costumbre ya de lo que hemos tiempo. Sí, sí, es un clásico. De hecho, en cita de campeones, cuando había el foro de Raci Foro Asturias, había ya prácticamente concurso de haber que me pillaba el primer fallo en cada crónica. Porque en todas las crónicas me cambiaban el nombre. Todas, ¿eh? Ya era una cosa ya de... Bueno, bueno. Hombre, que si te llamaras Fernando Antonio Caldeira, todavía... No, no, muy respeto al nombre de Antonio. Me gusta mucho. Es el centro de mi tierra. De Lisboa, Santo Antonio. Y por eso mi padre me llamó Antonio. ¿Por eso no? Claro, claro. Muy bien, venga. A ver, ¿dónde está el otro chaval joven? Si había otro chaval... A ver... Aquí, este, este. Este era la otra incorporación... ¿Tú eres? Olay. Olay. Vale, o sea que tú eres de las nuevas incorporaciones también, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué tal? Bien, bien. ¿Bien todo? Sí, sí. ¿Dónde eres tú? Yo de Mieres. ¿De Mieres? De Turón, sí. Venga, Turón. Muy bien. ¿Zona Racing? Ahí está. Tenemos aquí... Es que tenemos nuevas incorporaciones jóvenes aquí... Sí, sí, sí. Eso está bien. Que se vean relevos, sí señor. Para que haya eso, para que haya aquí una continuidad, ¿no? Olvíamos antes a Tino, que es de los clasiquísimos. Sí, sí. Tino estuvo antes hablando. Sí, por eso. Y entonces, oye, que había gente nueva. Sí, no está bien. Mira, y aquí tenemos a mí clásicos. Tenemos aquí unos cuantos también. Elena García y... ¿Jota qué? Jesús. Y Jesús Sainz. Y Jesús Sainz. Bueno, ¿qué? Aquí, a ver si nos divertimos un poco. Sí. Elena estrena el rally, te quiere correr en el plave, que nunca lo corrió. Y es la primera vez que lo corre. Ah, mira. Sí, vamos a intentar a ver si... Siempre le he tocado en la oficina. Siempre te toca currar, mira, claro. Ahora está del otro lado. Ahora está del otro lado. No sé si el lado oscuro, el lado claro. ¿El lado oscuro es el correr o no correr? Esto se va a divertir. Depende. Depende, depende. Bueno, a ver qué tal, ¿no? Voy a deputar. Ya, ya, ya. Me dice que aquí en Pravia no... Jamás. Porque siempre estás con... Siempre haciendo papeles. Exactamente, sí. Aquí, digamos que era la secretaria del rally. Entonces, ahora... Que me pilla, que me pilla, que me pilla. Que luego no hay camarina. Que esto es un Tesla. Ahí va. Pues nada, oye, que se dé bien, ¿no? Esperemos. Si acabamos como empezamos, Ya está bien. Bien, bien. Este año bien, ¿eh? Este año va muy bien la cosa. ¿Vale? Vamos al tercer puesto. Sí, hay que recuperar. Hay que recuperar. Tenemos que recuperar. Pues ahí en la pelea por el podio del campeonato de España. Y si no, en Coruña volvemos a la pelea. Por ello. Por ello va. Muy bien. Venga, suerte, ¿eh? Gracias. Venga. Que hablando de eso, este campeonato puede quedar resuelto aquí ya. El de regularidad es uno de los tres que puede quedar resuelto. Antes a... Pues para el Villamagloria. Sí, a ver. Que lo tiene muy bien ya. Con quedar en los cinco primeros aquí prácticamente no asegura. Sí, sí, sí. Pues nada. Esta es la cosa. Bueno, aquí vemos a Ramiro que está con todos los GPS. ¿Es Ramiro? Sí, señor. ¿Qué lleva cada vehículo? A ver, este aparato, un aparato de estos. Por ejemplo, los de regularidad llevan dos. Sí. Lleva este adelante. Sí. Para que lo vea el copiloto y marque si tiene algún problema o no. O no. Y después lleva de refuerzo este otro atrás en el cristal. Ah, por si te falla uno o tienes el otro, ¿no? Sí, para tener cobertura. Y es lo que vais dando a cada... A cada participante le ponemos uno o dos, depende. Vale, vale. Y hay esta mano que te lo puedes explicar mejor. Como funciona el sistema. Y esto lógicamente es para regularidad y para regularidad Sport. Sí. Y después los de rally normal solo llevan uno. En este caso solo llevan uno. Llevan uno de esto. O sea, los de rally normal, los de velocidad, les ponéis también vosotros el GPS. El GPS y solo llevan uno. Solo llevan ese modelo. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. ¿Te lo llevan adelante también colocado? Sí. Adelante. Bueno, pues ahí está la mano. Ahí tiene que seleccionar el copiloto por si tienen un accidente. Le podemos mandar bandera amarilla. Marcan si han tenido algún accidente. Y si están bien, si necesitan ayuda. Pues y ellos tienen ahí para... Sí. Le dan ahí al aparato y ya está. Ellos con las teclas ya pueden pedir ayuda, pueden contestar. Sí o no. Ah, vale, vale, vale. Está bien, está bien. ¿Y todo el mundo sabe ya cómo funciona o tuvieron que...? Supuestamente todo el mundo debería saber. Deben saber, ¿no? Porque ya estos... Ya llevan unos cuantos años instaurados. ¿Y dónde ponéis vosotros habitualmente GPS? ¿En qué pruebas? ¿Fuera también? Sí. Pues bajado a Córdoba. Manu se marcha la semana que viene para el Ecorral y de La Coruña a ponerlos. Hemos estado en Cantabria, en Palencia. Es verdad, Manu con él coincidimos también en la Lucía, creo. Sí, en la Lucía también ha estado. Bien, bien. Está bien, pues aquí está todo. Aquí Manu que va como una moto y aquí colocándolo según va saliendo... en todos los vehículos. Ahora, ahí vamos. Otra vez. Va con su... Vamos a verlo. Este es el proceso. Ahí va. El proceso es este. Lleva los dos. El coche. Uno para la zona del compi. Y otro para la parte de atrás. Esa es la idea. Andrea, vamos a ver el proceso, ¿vale? Vamos a ver el proceso. Pegatina. Tiene la GPS. La pegatina. ¿Qué lo ha colocado? Ahí. Este va, aquí. Ah, ya tiene ahí. Tiene que ver que otras veces. La ventana que se vea. Y es el sujeto a la barra. Y ahí es donde el acopiloto, en este caso, podría... Podría la pantalla y actuaría en caso de accidente. Actuaría con los botones. Nos respondería a los mensajes que se envían de dirección de carrera. Que no lo haya que usar. Luego hay que quitarlos cuando llegue, ¿no? Ahí es el mismo proceso, pero al revés. Eso es. Pues ya está. Listo. Ya sabéis. Aquí estamos viendo a un equipo de llanes. Ahí está Andrés Gala. Ahí lo tienes. Míralo. Andrés Gala, uno de llanes con uno de cero, continuo. Y Efe Galguera, Efe Galguera, Efe Galguera. Fernando Galguera. Buenos días. Que me he enterado el otro día. Que le das al pedal, Fernando. Que tu afición es el pedal, no el esto. Bueno, tú también. Bueno, ahora ya no tengo tiempo. A que no sabéis a qué conozco yo. ¿Te suena... Alperi. Rubén y Ana. Ah, Rubén, sí. ¿Lellanera? Sí, sí, sí. ¿Suerkán? Rubén, claro. ¿Te suena, no? Pues el otro día hay... Voy yo ahí muchas veces, ahí al taller. Y no sé por qué salió el tema de... Alguna carrerina y tiempo al fondo. Eso, eso, eso. Dije, mira tú por dónde. Sí, nos marchaba por mucho en el barro, en el ciclo cross. Claro, claro. No sabía yo. No tengo tiempo. No sabía yo que tú te dedicabas a eso. Sí, sí. Y ahora no sales nada. No, porque con el trabajo que tengo y tal no tengo tiempo. No tengo tiempo. Por semana no tengo tiempo. ¿Y la bicicleta ya sabes cómo es? Sí, sí. Necesitas tiempo. Necesitas mucho tiempo. Y luego el cargo de abuelo también. Me lleva más tiempo lo que creí que me iba a llevar. No, no, hombre. Me lleva más tiempo lo que creí que me iba a llevar. Sí, sí. Si no fuera por los abuelos. Los rallies que también estoy haciendo ahora algo de velocidad y tal. Entonces... No hay... No hay tiempo para todo. Ah, pues aprovecho para saludar a Ana y a Rubén. Un saludo a Ana y a Rubén. Y ahora ya os veo menos por allí. Pero bueno, a ver si en algún ciclocross nos vemos. Oye, ¿y ahora qué? ¿Vosotros qué? ¿Este cómo lo veis? Bueno. Hay que pelear. Hay que pelear, ¿no? Bueno. Hay medias curiosas, ¿no? Aquí, ¿no? Sí, hay medias como todos los años de correr. Sí, sí. De las buenas, de verdad. Las buenas. O tal, pero yo creo que no. Bueno, nada. Bueno, nada. A disfrutar a tope. Que se dé bien. Venga. Venga, vale. Fernando. Venga. Suerte, ¿eh? Saludos a ti. Venga. Gracias. Hasta luego. Yo tengo un compañero de trabajo que se llama Julio. Y me dijo Julio... Anda, tengo yo un amigo que corre ahí en Pravia. Hombre, pues dime a ver quién es que lo sacamos en la camarina. Dice el número 77. Mira, aquí está el número 77. Y son estos dos. Aquí está Francisco. Francisco, Javier y Eduardo. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Estáis en... Sois los últimos en la lista, creo, de Campeonato de España de regularidad, ¿no? No, estamos en el Le Mans Center también. Estamos en el Le Mans Center, sí. ¿En el Campeonato de España no? ¿Sólo en el Le Mans Center? No, no, en el Le Mans Center, sí. Ah, ¿y qué tal? Muy bien, muy bien. Sí, sí. Lo vimos calibrando ahora y ahora vamos a verificar y venga. ¿Y vais ya mucho tiempo participando en esto? Llevamos tres años o cuatro. Sí, sí. ¿Pero hacéis las de aquí todas a Asturias? Sí, las de El Mans Center y Avilés y... Bueno, ¿y qué? ¿Cómo lo veis? Muy bien, muy bien. ¿Sí? Para pasarlo bien, para divertirse y estar en el mundillo este. ¿Te gusta? Se pasa muy bien. ¿Sí, no? Sí. Bueno, bueno. Siempre nos gustó y ahora... ¿Se ha ido bien los dos? Sí, sí. Los dos. Y ahora que tenemos opción de correr esta copa, pues... Y no riesgar mucho, pues... Ya, ya, ya. Pasamos y nos divertimos. Sí, claro. Es una manera también de disfrutar del automovilismo, ¿no? Exactamente, que siempre nos gustó, claro. Bueno, pues a disfrutarlo, ¿vale? Gracias. Y que se dé bien. Manda un saludo a Julio. Venga, Julio. Que estarán por ahí ahora navegando. Diviértete, pasarlo bien a su manera, claro. Sí, sí. Y los otros aquí. Sí, sí. Venga. Hasta luego. Gracias. Ahí van con este... 5. Y luego entrarán ahí a verificar. Mira, sale un jet de turbo, entra otro. Ahí va, Julio. Ahí va, Julio. Ahí va, Julio. ¿Qué digo yo? Entra un jet de turbo y sale otro. Vamos. Sale otro verificado. Bueno, pues a la. Que vaya bien, ¿eh? Gracias. Y a seguir ahí con esa aptitud y con ese ánimo. Nosotros venimos a cerrar y a pasarlo bien. Aptitud o actitud. Actitud y aptitud. Sí, bueno, la aptitud ya lo trabajamos antes. Entonces ahora actitud y a disfrutar y vamos a intentarlo. Pues a pasarlo bien. Gracias. Antonio, Antonio. El doctor, el doctor. El doctor. Venga, vamos. Unos salen y otros entran. Aquí Argoi SL, ¿qué es? Luis. Luis. Y en caso que es Francisco, porque lo conozco. ¿Qué tal? Bien. Ya un montón de años por ahí que nos conocemos, ¿no? Dando guerra. Sí, ¿eh? ¿Y cómo lo veis? ¿Cómo ve la tarde moja? Nada, pero no. Nada, pero poco. No va a ser mucho. Bueno, bueno. Llevamos vistas. Está visto. Está visto. Mejor que no llueve, que si no me mojo yo también, ¿eh? Así que nada. Que se dé bien el fin de semana, ¿vale? Gracias. Gracias. Venga. Y estos los que quedan, ya quedan poquitos para verificar. Antes hablamos con dos chavales muy jóvenes que son savia nueva ya para aquí para los comisarios técnicos, pero le faltaba hablar con la chica. ¿Con Paula? Sí. ¿De Tineo? De Tineo. De Tineo. ¿De Tineo? ¿Tú cuánto llevas con esto de más? ¿Llevas poco también? Empecé en abril más o menos. Mi primera carrera fue en Candace y después no paré. Fui al karting a Azuera, al campeonato europeo, y estuve también en Bulgos y no paré, vaya. ¿Y qué es que te gusta todo este tema de la...? Sí, la verdad, sí. Mi padre siempre estuvo metido de esto. Y siempre me lo inculcaron un poco. Sí, ¿no? O sea, el tema mecánico también te tiene que gustar para poder estar así con esto, ¿no? Esto es como en el fútbol, que hay jugadores y hay árbitros. Entonces aquí hay pilotos o pilotos y hay técnicos, ¿no? Pues un poco tal, ¿no? Así que nada. Bueno, y aquí viene, ¿no? Viendo cada vehículo aquí... Sí, me tocó verificar un Ferrari. ¿Un Ferrari? Ah, el de Sir... ¿Cómo se llama este hombre? Sí, que estuvo en el Costa Brava. Vivimos hablando con el... Había un poco en inglés. Sí, sí. Ah, bueno. Es importante saber idiomas. Mira, mira, este habla... Este habla de la leche. Sí, sí, el Ferrari muy guapo, ¿no? Sí, me encantó. Una pasada. Muy bien, muy bien. Bueno, Paula. ¿Qué pasada? Has traído chosco o no de tíneo. Un chosco de tíneo. Tíneo se come. En las crías en general se come muy bien, pero el tíneo... Aquí sí. Aquí sí. Aquí me impresiona. Ah, vaya. Bueno, bueno. Venga. Una obligatoria. Sí, sí. Venga, gracias, Paula. Hasta luego. Voy a grabar ahora el coche más impresionante de todos los que tenemos en el rally. Mira, qué joya, ¿eh? Mirad qué joya, qué joya tenemos aquí. No puedo que me frena. ¿Eh? ¿Cómo te hagas tú? ¿Qué tal, Juan Carlos? Juan Carlos y la Copi. Isabel, María Isabel. María Isabel, ¿qué tal? Oye, felicidades, que fue tu santo hace poco, ¿no? Pues sí, pues sí. Las fiestas de Lugones eran las de Santa Isabel. Santa Isabel, eso sí. ¿Qué tal? Bien. Sí, sí, muy bien. Nerviosa ya. ¿Nerviosa? ¿Con ganas? Sí, pero con ganas. Bueno, bueno. Ya estuvisteis en Avilés también, ¿no? Sí, estuvisteis en Avilés. Estamos haciendo campañas de Asturias de regularidad y, bueno, para mí hacemos algunos de estos autos por aquí. Sí, sí, bueno, bien, ¿no? Bien, bien, de momento bien. A disfrutar con Akiko. Aguanta esto, ¿no? Aguantame. Empecé a correr y con él ya en el 94, ¿eh? ¿En el 94? Autocross, montaña, radio. Con este ya. Sí, sí, sí. Y luego lo paré y ahora volveme a ser el 2007 a hacer otra historia. Tiene más guerras que Napoleón. Napoleón era un aprendizaje. Sí, sí, además esto no... No se da problema. No, en la electrónica tampoco... No, no, tampoco. Tampoco hay mucho problema. Consumen poco seguramente. ¿Por qué? ¿O no? Consumen. Un litro de cada vez. Si le das zapato más, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, eh. Qué madero. Bueno, pues a disfrutarlo, ¿vale? Ya, muy bien. A pasarlo bien. Venga, hasta luego. No, 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 gracias. Pues ahora estamos en la zona de asistencia. Ahí viene Dani. Toda esta calle. Por ahí. Más otra calle que hay ahí arriba. Que aquí... Otros años decías que salían de ahí, ¿no? Que tenían una salida aquí en el tramo. Sí, en esa calle de arriba. De hecho, será la primera curva del tramo. Ahí, ¿no? Vale. Este año no. Y aquí, pues... Estas otras asistencias. El cielo... Así, así, ahora. Daban algo de agua por la tarde. A ver si tenemos suerte. Y por ahí tenemos a Santiago que acaba de llegar. Así que vamos a grabarle unas entradillas para el programa de teleporte. Aquí está. El coche de John Rivers. Acabamos de pasar un río. No sé por qué acaba de decir este señor zona salmonera. Y este señor acaba de llegar. Acaba de llegar ahora hace un ratillo. Y ahora vamos hacia el primer tramo. Vamos a hacer el tramo buscando unas curvas que nos sirvan para grabar. De momento, nosotros ya con tiempo para poner la publicidad y todo esto... Aquí, este era el tramo. La salida, es justo la salida aquí. La salida aquí, ¿no? Sí. Este es el tramo que se hacía en el Rally Avilés. Normalmente venían por aquí y se iban por ahí. Este tramo ya lo hicieron también. Villarigán. Y por aquí se va a Bavia Valdez y a Bavia Priosa, creo que esto. Bueno, entonces vamos a hacer este tramo y a ver si encontramos algo por aquí en condiciones. Mientras que ahí en Pravia, pues me imagino que empezará, no sé si ahora o un poco más tarde, en homenaje a Antonio Boto. Ya sabéis que este rally es memorial a Antonio Boto. Recientemente fallecido, que fue entre otros copiloto de Carlos Sainz. Y por ese motivo, tanto Carlos Sainz como Luis Moya, pues venían hoy a... Llegaban, no sé si yo creo que habían llegado ya. Nosotros no hemos podido verlos, pero creo que ya estaban. Ya he visto fotos. Sí, ya he visto fotos y bueno, pues harán ese homenaje. Pero nosotros evidentemente no podemos estar allí y a la vez aquí, así que, bueno, pues nada. Nosotros tenemos que ir a nuestro trabajo, que es buscar la curva, donde nos vamos a situar y donde vamos a poner la publicidad. Así que de momento, como está todavía la carretera abierta, por aquí nos vamos por este tramo y a ver dónde nos quedamos. Ahora estamos viendo cómo pasa un coche por el tramo. El tramo, vienen de ahí, siguen por ahí. Estamos en la zona de Selgas de arriba, más o menos creo que es. Y como viene Corsino... ¡Ay, qué bien! ¡Qué viene Corsino! Mirad que tenemos aquí ya preparado para el catering. Pero lo primero es el catering y luego ya pondremos los pancartas de publicidad y tal. Y si nos da tiempo de grabar, grabamos. Pero lo primero es comer, ¿no? Lo primero es lo primero. Es que lo primero es lo primero y lo segundo lo que va después. Así que vamos a comer y luego ya colocaremos el tema. Ahí estamos ya buscando la situación, casi lloviendo ligeramente. Y aquí tenemos... Aquí aficionados, ¿dónde sois vosotros? Aquí de Pravia y de Avilés. ¿Cómo os llamáis? Yo Román. ¿Y tú? Berno. ¿Y? Berno. Berno. Bueno, pues nada, a buscar un sitio, ¿eh? Vale. Mira cómo está ahora la cosa. Venga, seguir viendo la camarina. Hasta luego. Así está la cosa ahora. Así está. Esto. Allí tenemos ya colocada la publicidad. En aquella curva, aquí se va a quedar Corsino, aquí tenemos más gente. Mira qué montaje, mira qué bien estáis ahí, ¿eh? ¿Dónde va? ¿Qué sois de aquí? Sí, bueno, de Pravia. De aquí de Pravia, cerca, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, a ver si para. A ver. Venga. Chao. Ahí Corsino. Menos mal que comimos ya, ¿eh? Menos mal. Menos mal que comimos ya. Qué bien, qué bien lo hicimos. Que no nos cogió el agua mientras comíamos. Y ahí tenemos a Dani porque yo voy a ponerme un poco más adelante. Para grabar esta zona y vamos a ver este Michelin, si hay manera de colocarlo, Dani, de que sirva para Corsino también. Sí, estaría bien. Hay que compartir. Eso. Así que nada. Así está la cosa. La cosa está un poco mojada. Pensaba yo que no iba a llover nada prácticamente, pero mira, y ya está. Bueno, a ver, ahora hay que poner ya... Tapa intermedios. Tapa intermedios. Vamos a ver, vamos a ver la situación. Y voy a grabar desde ahí, desde ahí, desde el final. Está el día, como veis, ¿eh? Esto no tiene pinta de parar. Nosotros vamos a ir directamente a Santiago, no a hacer el camino, sino que tenemos aquí a Ricardo Carreras. Romero. Bien. Ricardo Romero, Ricardo Carreras. Estamos en las carreras. Estamos ahí. Bueno, es Ricardo Romero que está en las carreras. Ricardo Carreras fue un piloto que hemos hecho con un tío hace años. Ah, Ricardo, claro, por eso me leí yo. ¿Verdad, Ricardo Carreras? Sí, yo. Ricardo Romero. Que Ricardo, cuéntanos, Ricardo, tú eres de Santiago y cuéntanos, cuéntanos tú, cuéntanos. Pues bueno, aparte de ser fiel seguidor de La Camarina... Que además nos ha encontrado, pero sin buscarnos, ¿eh? Venía por aquí y ¡pum! Sí, sí. Cerraba el tramo y nos encontramos ahí en la curva. Pues nada, eso. Tengo un pequeño proyecto de marketing deportivo en el que, bueno, hacemos diferentes trabajos desde fotografía deportiva y también tenemos un producto que es el dosiar de patrocinio con, bueno, bien presentado, con diseño y eso. Sobre todo estamos trabajando con deportes del motor como trial, motocross y entonces hoy también era, pues bueno, para, aparte de venir aquí y sacar unas fotos, pues también para promocionar un poco el tema. Que me dices que ibas a volver por aquí a Asturias a un motocross, ¿eh? No, mañana hay el campeonato de España de trial, de clásicas y viene gente del motoclub trial Arteixo y entonces, como estamos ahí trabajando unas cosas con ellos, que van a hacer una prueba del campeonato del mundo en Coruña, bueno, en Arteixo y, bueno, para tirar allí también una secuencia de fotos. Ricardo ha hecho lo que nosotros no hemos podido porque el homenaje a Voto, que con Carlos Sáenz, Luis Moya y, bueno, el resto de gente, nosotros no podíamos hacerlo porque, como antes comentábamos, teníamos que venir a poner la pula y, de hecho, él ha llegado aquí por los pelos. Sí, sí, sí. Tú estuviste en ese homenaje, cuéntanos. Pues la verdad que es muy emocionante, sobre todo vi a Carlos Sáenz, pues muy emocionado, vi a tener una relación aún muy estrecha con Antonio Voto porque se vio que, eso, las palabras entrecortadas, tal, y después tú que yo creo que echarle un poco el capote ahí Luis Moya, que empezó ya a contar anécdotas y tal, pero, bueno, un acto, ya digo, muy emocionante, se ve que era una persona muy querida en el mundo del motor. Efectivamente, todos echamos de menos a Antonio Voto y, además, esta última temporada que, temporadas que estaba precisamente con los históricos, nosotros aquí le hicimos la última entrevista, ahí va. El jefe de seguridad. Han pasado ya por aquí unos cuantos vehículos, pero al momento todavía tenemos margen, ¿eh, Dani? Queda media hora, más o menos. Pues nada. Pues, Ricardo, ¿tú te vas para allí otra vez conmigo o te quedas aquí con esta buena gente? Yo creo que me voy a quedar aquí, que estas turbas están mejor. Oh, sabía yo. Sabía yo que me iba... Vamos, así no te aparezco en el plan, lo que me estabas allí. Iba a aparecer, iba a chupar cámara, iba a chupar cámara, Ricardo, mira, fíjate. Si luego sobra, me traigo el cartel. Fijaros cómo son los de las fotos que antes he dicho para cámara. Bueno, vosotros preferís que la cámara saque unas buenas fotos, ¿eh? Sí, 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 sí. Y esta zona mejor, ¿no? Sí, sí. Mejor esta, sí, sí. Bueno, pues negocio ahí con alguien paraguas o algo, porque... Nada, estamos acostumbrados. Está la cosa complicada, sí. Santiago llueve bastante. También, también. Sí, sí, sí. Asturias y Galicia... A ver si hay suerte, hombre, y deja de llover, no lo sé. Mira, Corsino, con ese pedazo de paraguas que trae para cuatro. Ahí lo tienes. Está ahí en plan director de cine, como un señor, ¿eh? Es Spielberg. Ahí en plan total. Director de orquesta. Sí, sí, sí. Bueno, nada. Pues bueno, Ricardo, que nos veremos también en Coruña y que vaya bien ese proyecto. Vale. Y gracias por seguirnos. Gracias. Venga. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ahí sí que sale la camarina también en pincs tv pues nada oye pues ahora sales tú también en este muy bien siempre lo decimos el que nos vea en la camarina pues luego tiene que salir en el siguiente vídeo así que tú acabas de vernos aquí mira coincidió que veníamos por aquí porque así que nada bueno anda de voluntarios ya te queda poco ya que estamos llegando para que cerramos vamos a ir viendo los resultados del día se han completado ya los cuatro especiales acabó la jornada en cabeza tipo y arena con el audi 4 segundos ferrario han ido pese a un pinchazo en el que perdieron algo más de un minuto están segundos a minuto 54 primeros en proyección de españa terceros van los suecos mirse de yuntilla y cuartos y primero siempre 90 acabado de españa pues antonio sainz y carlos las posiciones que se tenían ya en el primer bucle y nos faltaría la regularidad que vamos a ver si tenemos lo que tengamos de regularidad y de regularidad toda la regularidad si tenemos si tenemos tiempos por aquí aquí debajo la farola que se te ve así se ve mejor vamos a ver aquí estamos llegando ya ya empieza a caer la empieza a caer la noche ya no sé la hora que es pero pero bueno ya los días son más cortitos los primeros tramos el tercero hasta el tercer tramo faltaría el último y el tercer tramo tenemos en regularidad sport van en cabeza ramón dalmau y antoni moragas con el bmw por delante de asia santamaría roberto rentería y de frank martínez y adrián fuello y en regularidad vía mayor y caldeira seguidos de de gala y galguera sus compañeros de equipo en pancho villa y de pablo manuel pérez cambrina el triplete de pancho villa y josé mario suárez los tres primeros equipos de pancho villa en regularidad el señor muy bien pues nada mira que no ha venido ninguno más desde que estamos aquí un rato parados porque el último era el mercedes y aquí tenemos la entrada y ahí está la entrada hacia el parque cerrado y nada vamos a hacer otras labores aquí tenemos a tú eres laura allí teníamos amador amador y tú bueno entonces quedate en casa no hay ningún problema no tienes que decir dónde estás hoy en el rally es verdad está en el rally bueno lo haré conocer venga venga hasta luego y aquí tenemos ya el control horario y bahía eso parece como cuando el maratón de munich entré en el estadio olímpico con la musiquilla que ponían ahí a la entrada la musiquilla y llegamos al que cumplió años hace poco y aquí tenemos y este parque cerrado daniel jose y jose ramón castrillo que son los dos segundos en el campeonato de regularidad sí y así está la situación aquí ahora en el parque cerrado en este rally de asturias histórico y estamos viendo los coches ya en este parque cerrado y están llegando siguen llegando los últimos el ambiente que tenemos aquí ya que se está haciendo ya de noche llega el momento de la cena que es el momento mejor del día el de las cervezas después de una jornada complicada y mojada y vamos a antes de deciros a ellos a recordar cómo ha quedado esto después de esta primera etapa si habíamos comentado antes lo que era el europeo realmente y había mezclado un poco o dos cosas que los peor combate a españa pero claro el campeonato de españa hay equipos que no están en el europeo entonces lo europeo sí está bien más líderes zipo y arena por delante de ferreiro a nido y de saiz y de los suecos de mirsel y yuntilla y luego saiz y riesgo cuartos pero el campeonato de españa entre ferreiro y saiz está en segunda posición primero en pre 90 otega y breda con lo cual el campeonato de españa primero son ferreiro a nido que son primeros en pre 81 también segundo soté y vereda primeros en pre 90 terceros hay riesgos segundos en pre 90 y luego en regularidad es por tenemos en cabeza a dalmao y moragas por delante de santa maría y rentería resultado que les valdría para acceder a campeones que no santa maría y rentería habría que hacer unos números pero me parece que les valdría de segundo puesto por delante siempre que queden por delante de de frank martín de piedra de gran fuello y en regularidad hay triplicos del equipo a pancho villa con villa mayor y caldeira en cabeza también les daría el campeonato también ganaría bueno pues hasta aquí el resumen que ha hecho don daniel de lo que ha pasado en esta jornada como digo mojada y lluviosa esperamos que mañana que creo que da algo mejor tiempo no caiga ni una gota nosotros vamos a cenar que ya son horas así que brindamos por los amigos de la camarita gracias por estar ahí mañana más